En 2022, Sundori Iberia, la sección regional de una de las principales empresas de bebidas del mundo, nos encargó el diseño y organización integral de su convención para España y Portugal. La premisa fundamental era conseguir un cóctel perfecto, que todo el contenido de la convención fuera lo suficientemente universal para que sea reconocido de la misma forma en el mercado portugués y español, ya que se expondrían de una forma mezclada y en paralelo. Vaya reto, ¿qué es lo que hicimos? Pues pillarnos unos refrescos e ir a ver Netflix, claro está. Y entonces... Eureka, ahí estaba. La plataforma de vídeo de la N roja nos inspiró la gran idea. La convención de Sundori Iberia ya tenía leitmotiv. Sundori ese día se iba a convertir en... Sundorix. Para ir creando expectación, un mes antes creamos, a modo de save the date, una plataforma gamificable llamada Alerta Spoilers en el jammer de la empresa. Todo un taquillazo. Llegada la fecha nos fuimos al emblemático LX Factory de Lisboa y en un antiguo hangar industrial reconvertido, creamos una escenografía moderna y desnuda, que representaba el menú principal de la plataforma Sundorix. Así, convertimos al departamento de marketing y RD en la casa del beber. En una frenética presentación con cierto parecido a la aclamada serie española La Casa de Papel. El departamento RGM se presentó ante su fuerza de ventas como el Lobo de Santori, un apasionante thriller sobre las operaciones de la empresa. El departamento de canales rugió bajo la acción de Begin Torix. Los chicos de eficiencia estuvieron liderados por Dr. Warehouse, un intrigante y talentoso doctor en el negocio de los canales de consumo. Y personas y cultura se convirtieron en los héroes de la empresa con la serie X-Story, que recordaba bastante a la serie clásica de X-Men, todo hay que decirlo. Y el departamento de sostenibilidad entró subido a las escobas de la serie de películas Happy Waters, y dejaron a todos con la boca abierta con los trucos del diseñador de efectos de magia, Alfred Cobain. Tras la convención, les preparamos un team building con una frenética misión tipo La Casa de Papel. Perdón, La Casa del Beber. Divididos por equipos, tenían que recuperar estos cinco emblemas de la empresa y llevar los hasta la céntrica Plaza del Comercio. La cena en el restaurante Sud, con sus vistas espectaculares, estaba inspirada en El Lobo de Suntorix. Y claro, no faltó de nada. Y en la cena de gala, celebrada en la mítica estufa fría Lisboeta, creamos un fiestón con música inspirada en todas las series y pelis Suntorix. A cargo de todo ello estaba DJ Nano, conocidísimo DJ a un lado y otro de la frontera luso-española. Una convención fuera de serie, para degustar por capítulos.